Fuego Y es que la calle bota fuego 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 Al diente caliente Al diente caliente Y no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo fui en el movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pito la escalera Ya tú chaves